¡No! ¡Hermano! ¡Hermano, te vas a plomear! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hermano, te vas a plomear! ¡Como, pero el día de hacer la pasada, mano! ¡No! Más de 24 horas han pasado de la balacera en una parcela de Lampa que dejó 5 fallecidos. Hasta ahora, 3 son las personas detenidas. ¿Pero quién o quiénes dispararon? Abogado, ¿usted puede decir entonces que te lo está imputado? ¿No están los autores de los homicidios? No, no. No está el autor de los homicidios. DJ en vivo y música a todo volumen. Parte del ambiente de fiestas realizadas en la misma parcela. Existen pocas respuestas en torno al caso, pero una cosa es clara. Que se encontraba un grupo de personas acá, estaban en una fiesta, y por motivos que se desconocen comienza esta balacera, muchas personas se van del lugar. Sí, como antecedente importante es que se baraja la hipótesis de un ataque con armas de fuego a estas 5 personas cuando estaban en una celebración. La celebración que había partido a eso de las 6 de la mañana llegó a su fin de forma abrupta. Bueno, ¿cuántos disparos escuchó? Uh, varios. ¿Más de 10? ¿Más de 20? Sí, más o menos. Cuando sentí los disparos arranqué nomás 10 personas, iban arrancando por todos lados para allá. El número de disparos aún es desconocido. Fuentes cercanas a la investigación nos confirman que en medio de la fiesta desconocidos llegaron y abrieron fuego contra personas determinadas. La declaración de uno de los detenidos es clave. El tema que habría venta de drogas al interior y que no se podía realizar ese tipo de actividad de venta de drogas al interior y surge en ese momento la pelea y aparentemente sacan armas de fuego personas y se lanzan en una balacera. La llamada al 133 alertó que algo ocurría. Con el pasar de las horas, amigos, familiares y conocidos llegaron a corroborar si entre las víctimas fatales se encontraba su ser querido. Hágame una cosa. Mire, nosotros estamos trabajando con seguridad. Sí, yo lo entiendo. Vamos a hacer que venga un equipo y los venga a buscar. Ya, perfecto. No me vengas aquí, solo que me empecé a preguntar, yo no quiero hablar con nadie. Uno de ellos incluso protagonizó un altercado con la PDI al no querer entregar su teléfono. No vale, a mí me te vienes. No me sueltes. ¿Dónde la mano? ¡Ayúdenme! ¿Qué van a hacer? ¡Yo quiero haciendo nada malo! ¿Qué me van a hacer? Allá, allá, allá. Ya. Mira, mira, ayúdame. Ayúdame. Yo soy familiar del muchacho que está allá adentro porque me van a hacer todo a mí. Los ánimos estaban caldeados. Cuatro venezolanos y un dominicano son las víctimas fatales. Entre ellos una mujer. Primero se habló de seis detenidos. Hoy se conoce que son tres ciudadanos extranjeros. Ellos tres son de nacionalidad venezolana. Uno fue detenido por una resultación de vehículo motorizado. Otro de ellos por un porte o tenencia ilegal de arma de fuego prohibida. Y el tercero por obstrucción a la investigación y tener eventualmente alguna vinculación como encubridor del delito de este quíntuple homicidio. Edinson Camacho, Greimer Delgado y Pedro Sedeño son los nombres que entregaron. Es este último el que cumplió un rol fundamental en la parcela. Él trabajaba con el dueño de la parcela. Trabajaban en términos de hacer fiestas. Él colocaba música y él tenía una relación con él. Y el mismo dueño del local le dice, reguárdate acá y le dice donde reguárdate. En la audiencia se informó que el 70% de lo incautado en la fiesta corresponde a tusi y éctasis. Entre los muertos, según la investigación, se encuentra un traficante amigo de Sedeño. No, no me relató esa parte. ¿Él niega aquello? No, más que llegar no me lo relató. Yo le pregunto abiertamente qué pasó, por qué estaba ahí. Hace tres años Sedeño trabajaba ahí, en sus redes distintos registros. La parcela no tenía autorización para funcionar como centro de eventos, pero... Empieza los días viernes y termina los sábados. ¿Usted es un vecino para el sector, caballero? Yo trabajo, claro, vivo, pero trabajo allá también. ¿Y siempre se dan balaceras y todo? ¿Y acá en este lugar? Mire, fiestas sí, pero balaceras creo que hace como seis meses. La exposta central fue el lugar desde donde Edinson Camacho escuchó la audiencia. Tiene una fractura en el pie. La fiscalía asegura que en su poder se encontró un arma con el número de serie borrado. Esa arma se encontraba alejada, bajo un tablón, y ahí surgió la duda, digamos, en definitiva. Él me dijo, yo no usaba arma, no tenía arma, y me están atribuyendo esto. Entonces, por eso la defensa levantó, digamos, de que no se le podía atribuir ese delito toda vez que no tenía esa arma entre sus robas. Grimer Delgado completa la lista de detenidos. Por el delito de receptación, tenía un auto con encargo por robo. Hasta ahora se desconoce si alguno de los tres imputados tuvo una participación activa durante el tiroteo. ¿Había ocurrido un hecho así al interior de esta parcela anteriormente? Nunca, nunca, nunca. ¿O de lugares cercanos a este punto? No, yo llevo dos años trabajando aquí y nunca había pasado nada. El hermetismo a la investigación se instauró desde el minuto uno. Bueno, algunos de los familiares entraron de esta forma, para que no pudieran ser captados por los medios. ¿Qué pudieron ver adentro? ¿De qué se trata esto? Sin comentario. Lo que una vez fue un lugar de diversión, así luce hoy. Las vallas en torno a la piscina siguen casi intactas. Y esas bolsas se encuentran en el piso. Vestigios de un día que ha marcado el debate sobre la seguridad en el país. Contamos con una única comisaría que atiende a dos comunas, la de Tiltil y la de Lampa, con más de 1.100 kilómetros cuadrados de territorio. Por tanto, es muy complejo hoy día poder atender. Si ocurre en paralelo un evento delictual en la comuna de Tiltil y de Lampa, el tránsito mínimo va a ser de 45 minutos. Y por tanto, por eso es que estamos levantando la necesidad de una nueva unidad policial en nuestra comuna. Los tres capturados serán formalizados el sábado. Luego de que se pidiera el máximo de la ampliación de detención, a la espera de los resultados de distintas diligencias, para establecer si entre ellos se encuentra el pistolero. Mientras de los cinco fallecidos, solo tres han sido reconocidos por sus familiares.